El centro no pasa en peligro, la termana dejando de Chacobar ¡Gol! ¡Gol! Golazo de Atlético, 27 de la parte inicial Apareció el Díaz Merlo, llegó hasta el fondo, metió un centro venenoso Se durmió Zamora, el central y también el arquero Gallardo que quedó en medio camino Dijo Nacho Cobar, lo empujó abajo del arco, para los 27, es decir Atlético 2 Defensores entró en Córdoba 0, más puntero que nunca el absurro querido Manu Con el nombre y la firma, dejó Nacho Cobar Sí, con números magistrales, llega a los 57 goles Mantiene promedio casi 2,5 por partido en el momento justo, vivo, pícaro a la hora de definir